Ahora le lo a esto, la Policía Nacional apresó a dos hombres acusados de herirle bala a un miembro de la institución del orden para despojarlo de su arma de reglamento en un hecho ocurrido en el sector Piedra Blanca, municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. Se trata de Euris Mejía Sosa y Gilmer Batista, quienes, de acuerdo con el informe preliminar, hirieron de varios disparos al sargento Luis Cuevas para despojarlo de su arma de reglamento. Los detenidos, al ser cuestionados, admitieron haber cometido el acto con un arma de fabricación artesanal y fue ocupada también para fines de investigación la motocicleta sin placa en la que emprendieron la huida luego de cometer el hecho.